Bienvenidos a la oveja eléctrica en donde hoy hablaremos de un peligro muy pequeño y a la vez muy grande. Estamos hablando de la contaminación nanotecnológica. Cuando hablamos de nanotecnología estamos adentrándonos en escalas que parecen imposibles de imaginar. Sin embargo, vamos a hacer el intento. Si pensamos en un milímetro, un nanómetro equivale a una millonésima parte de un milímetro. Esto quiere decir que es 10 mil veces más pequeño que el grosor de un cabello. Si esto ya es inconcebible, ahora pensemos que podemos desarrollar ciencia y tecnología en este nivel. Esta gran hazaña del pensamiento ha generado toda una revolución que se puede aplicar en áreas médicas, en electrónica, en prácticamente todos los campos de la vida. Así se han abierto innumerables posibilidades que en los últimos años se han multiplicado. Pero también esto conlleva riesgos. Estamos hablando de una contaminación casi invisible que afecta a la salud, a la sociedad, a la economía y a la ecología. Se trata de algo que podríamos llamar una contaminación nanotecnológica. De ello conversaremos con el doctor Guillermo Foladori, profesor titular de la Universidad Autónoma de Zacatecas y coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, quien busca comprender y enfrentar desde un enfoque socioeconómico los retos que presenta el desarrollo de las nanotecnologías en nuestro país. Doctor Guillermo Foladori, un gran gusto que nos acompañes hoy en La Oveja Eléctrica. Buenas tardes, el gusto es mío y muchos saludos Pepe y para toda la audiencia. Oye, pues vamos a hablar de esto que se llama la gran revolución de la nanotecnología y te quisiera preguntar de qué dimensiones estamos hablando al plantear el mundo de la nanotecnología, pero otra cosa más. Uno siempre ha oído ya la palabra revolución y lo que pasa es que sigue revolucionándose. ¿En qué áreas está revolucionándose que ni siquiera imaginábamos hace dos años? Cuando hablamos de nanotecnología nos referimos a la manipulación de la materia, pero no es una manipulación simple, es una manipulación muy compleja porque lleva a un nivel, a un tamaño nanométrico que es una millonésima parte de un metro. O sea, un tamaño que no se ve, un tamaño que no se toca, es un tamaño que no es imaginable para la conciencia humana, pero en este tamaño la materia, la mayoría de los materiales, desarrollan propiedades físico-químicas novedosas. ¿En qué sentido novedosas? Bueno, uno entiende que la materia tiene propiedades y cumple funciones, que son funciones químicas, funciones físicas, propiedades físicas, propiedades químicas, como la gravedad, la atracción, como las fuerzas, distintas fuerzas que tienen, pero cuando la materia baja a ese tamaño pequeñísimo, hay una novedad y es el hecho de que ya ahí no priva tanto la gravedad como las fuerzas de atracción, las fuerzas cuánticas. Y entonces esto implica unas novedades muy importantes. Materiales que, como el carbono en términos macro, grandes, es muy poco conductible en términos eléctricos. Tiene una altísima conductividad cuando se forman hilos o nanotubos de carbono, que se llama. Es muy conductor. El oro, por ejemplo, es un material noble. No es noble porque prácticamente no es reactivo. Sin embargo, en esos niveles nanométricos se usa para hacer sensores porque se vuelve reactivo. Entonces, la mayoría de los materiales cumplen esas propiedades nuevas. Por lo tanto, estamos hablando de una revolución que es como si el ser humano hubiese aterrizado en otro planeta donde los materiales tienen funciones diferentes. Está descubriendo estas nuevas funciones que, por supuesto, en la medida que son nuevas, tienen montones de aplicaciones. Hoy en día ya se pueden hacer, por ejemplo, celulares que sean flexibles porque los productos, los materiales que se utilizan normalmente, pues no se hacen flexibles todavía. O sea, los que tenemos son rígidos porque no hay conductos eléctricos que puedan ser flexibles. Pero ahora ya los hay por razones de estas propiedades nanométricas. Entonces, Pepe, este es una revolución realmente muy importante. De hecho, estamos hablando de que de que esta tecnología puede estar prácticamente en todos los sitios porque puede estar en nuestro cuerpo, puede estar en nuestros instrumentos de cirugía, puede estar en nuestra ropa. Háblanos un poco de dónde se empieza a presentar de maneras inesperadas, porque había algunas que ya imaginábamos que iban a ocurrir, pero de repente la revolución sigue en su proceso y de repente tú empiezas a oír de en dónde y en qué zonas aparecen, casi casi como de manera invisible pero real, algo que hasta está espiándonos desde niveles que jamás pensamos que iban a estar ahí esas videocámaras diminutas que se pueden meter en un polvo en una habitación y captar lo que estamos conversando. El término nanotecnología cobra auge, digamos, desde desde el 2005 al 2012, por ahí 15. Después desaparece prácticamente de la prensa, no totalmente, pero es sustituido por otro montón de tecnologías que de alguna manera cubren las nanotecnologías porque todas ellas incluyen la materia en tamaño nano, todas incluyen nanotecnología. Me estoy refiriendo a lo que hoy en día se conoce como industria 4.0, que es una realidad una política, pero eso incluye la internet de las cosas. Todo eso es manejado electrónicamente por semiconductores que son nanotecnológicos, por la toda la industria del chip, está ahí metida y hoy en día se hacen chips comercialmente para venta comercial de 7 nanómetros, que es algo que no se puede ni ver. Y ya hay en laboratorio producción de 2 nanómetros. De manera de que la internet de las cosas es un área nueva y cubre la nanotecnología. Entonces los periódicos, las noticias, además hablan del internet de las cosas, lo cual es correcto porque es más nuevo, pero se oculta el hecho de que las nanotecnologías se siguen investigando y se van aplicando a estas cosas. Todo esto de las tecnologías o de la información en las nubes también implica nanotecnología. Toda la guerra que estamos viendo hoy pues tiene chips nanotecnológicos en las cabezas de los misiles. Y hay una guerra hoy en día, la guerra de los chips precisamente entre China, Estados Unidos, Taiwán, por causa de esto. Pues hoy en día no hay nada que no tenga nanotecnología. El imperceptible polvo nanotecnológico parece omnipresente para bien y para mal. Puede espiarnos, invadir nuestra privacía, generar desigualdades o crear nuevas oportunidades. De ello seguiremos conversando con el doctor Guillermo Foladori. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues ese planeta que se llama Aura viene hoy de Gaturno. Mira nada más la playa que traigo, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, y bueno, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cuál es el tema que nos traes el día de hoy, querida Aura? Pues hoy les traigo un tema muy interesante sobre la partería tradicional. A pesar de ser una práctica indispensable en las comunidades indígenas, la partería tradicional no tiene reconocimiento ni legitimidad y carece de certidumbre legal. Y esto precariza la labor y provoca que las parteras abandonen su oficio. Las parteras tienen diferentes historias y las mujeres embarazadas de diferentes comunidades se sienten en confianza con ellas, ya sea por hablar el mismo dialecto y tener similitudes culturales. Las parteras dicen que si los estudios de la paciente no están bien, si hay peligro de muerte materna o riesgo, las mujeres embarazadas deben ir a un hospital. A la fecha, las parteras carecen de reconocimiento en su labor. Por ello, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el liderazgo del CIESAS, apoya el diagnóstico sobre la situación actual de la partería en México para conocer su presencia, fortalezas y necesidades. Todo esto con el objetivo de reconocer a la partería como un recurso de la medicina tradicional mexicana que fortalece la salud materno-infantil, especialmente en municipios y regiones indígenas. Pues está ahí la dignidad de unos oficios que tienen que ser reconocidos como tales, ¿no? Sí, sin duda alguna, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, mucho gusto de tenerte aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo electrónico, volvemos a La Oveja para seguir conversando con el doctor Guillermo Foladori sobre las oportunidades y riesgos que nos trae la nanotecnología. Como de nanorayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para investigar el poder que hay en lo más pequeño, pero también el riesgo de lo que podríamos llamar la contaminación nanotecnológica, de estar invadidos por polvos diminutos que están en todas partes y pueden afectarnos profundamente. Estamos conversando con el doctor Guillermo Foladori, quien nos habla de los efectos sociales y económicos que esta tecnología puede tener en nuestras vidas. Hoy en día no hay nada que no tenga nanotecnología. Está en la medicina. Está en nuestra ropa, está en nuestros alimentos. Está en todo. Uno compra un refrigerador y está cubierto la parte de adentro de nanotecnología supuestamente bactericida. Y antes vendían también lavarropas que tenían el tambor cubierto de nanopartículas de plata porque son bactericidas. Y así sucesivamente. Entonces, si tuviéramos que decir en un orden de jerarquía, creo que lo más importante en investigación, en desarrollo, en financiamiento, lo que cubre todas las otras áreas es la electrónica. Allí están las nanopresentes. Y algo que es muy importante en todo esto es que se suele hacer la reflexión sobre la ciencia y la tecnología involucrada en todos estos procesos, pero falta a veces una palabra que es clave, la palabra sociedad. Y ahí precisamente tú enfocas tu investigación. ¿Cómo incide esta tecnología en la sociedad, en los equilibrios y desequilibrios de lo que vivimos? Efectivamente. La parte socioeconómica no se ha tratado, no se ha investigado mucho y es el objetivo de nuestro proyecto de investigación de CONACYT, de ciencia de frontera. Nuestro proyecto pretende precisamente eso, investigar los efectos sociales y económicos de las nanotecnologías. Pero además de eso, Pepe yo diría que tiene una gran bandera por delante y es el tema del principio de precaución. Porque cuando hablamos de químicos y las nanopartículas son toda producción, las nanopartículas artificiales, vale como nota pie decir que nanopartículas naturales hay por todos lados. Los volcanes emiten un montón, pero eso es otro tema. Lo que son nanopartículas artificiales producidas ex proceso, pues estas nanopartículas son producción de la industria química. Y la industria química es una de las industrias que están reguladas de alguna manera en muchos países. Pero ¿qué sucede? Que cuando surgen las nanopartículas en forma masiva, que es directamente al principio de este siglo, pues las instituciones que los países, las secretarías, los ministerios que se encargan de este tipo de aspectos como es el regular los químicos, el supervisar el desarrollo de los químicos, es el eventualmente poner regulación en ciertos químicos que pueden ser tóxicos, pues considera que las nanos deberían de regirse por la regulación que existe para los químicos en tamaño mayor. Entonces resulta que lo que se pretende con eso, y hasta hoy en día eso es lo que prevalece, a pesar de que hay áreas específicas donde cambia la reglamentación. Pero en términos generales, por ejemplo, la RICH, que es la organización que regula los químicos en la Unión Europea, que es una de las más avanzadas en regulación de químicos tal vez en el mundo, pues ellos todavía se rigen por el gran lineamiento de que las nanos hay que tratarlas al igual que si fuera un producto mayor. Entonces lo que es la nanoplata se regula por la plata en tamaño mayor, y son dos cosas distintas en gran medida. Toxicológicamente son distintas, porque la plata en tamaño mayor se acumula en la piel, por ejemplo, pero cuando es nanoplata puede ir al hígado, al vaso, a los riñones, a otro lugar, entonces puede desatar enfermedades distintas. Pues ahí está el riesgo que puede generarse en la salud, entre otros ámbitos. Por eso subrayo uno de los temas que en este contexto nos plantea el doctor Guillermo Foladori, el principio de precaución. Es importante estudiar los desafíos que nos traen las nuevas tecnologías, porque ciertamente abren oportunidades, pero si no son para todos, pueden crear desigualdades sociales, desempleo y brechas de conocimiento entre distintos países. Después del corte seguiremos conversando con el doctor Guillermo Foladori sobre este importante estudio y reflexión. Mientras tanto, nuestra querida mosquita eléctrica Miriam Moscona nos habla de la belleza de mundos casi invisibles que se nos abren mediante los ojos de la ciencia y la tecnología. Pues Miriam, querida, es claro que para entender a veces hay que analizar lo que ni siquiera queremos ver. Qué buena frase, Pepe. Es totalmente cierto. Porque bueno, uno se pone a pensar a veces qué es lo que ve, por ejemplo, un laboratorista al analizar materia fecal. Digo, no suena muy apetitoso, pero necesitamos de esos profesionales, del equipo que permite ver nuestros malestares estomacales y se deben a algún visitante indeseable. Y por indeseable que sea, de eso vamos a hablar hoy. Esto, que parece la caricatura infantil de un ser con boca, nariz y ojos, no es otra cosa que la observación microscópica de la famosa giardia que algunos animales, entre ellos los humanos, podemos llegar a alojar en nuestros intestinos. Los quistes son formas resistentes y son responsables de la transmisión de la giardiasis. En heces se pueden encontrar quistes que pueden sobrevivir varios meses en agua fría. Aquí parecen congregados en Asamblea Nacional. La infección por giardia ocurre mediante la ingestión del quiste, que se encuentra en agua o alimentos contaminados o por vía fecal oral. Ya ingerido, el quiste pasa por la parte alta del tubo digestivo y en el estómago la pared quística se reblandece mediante la acción de los jugos gástricos. La enquistación de la giardia ocurre conforme el parásito es arrastrado por el tránsito intestinal hacia el colon. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para detectar giardia en heces? Con el examen microscópico convencional. Si se examina una sola muestra y el paciente tiene giardia, la posibilidad de encontrarlo es 79%, con dos muestras, 92%, con tres muestras, 99%. Esta diferencia se debe a que la giardia, como muchos otros parásitos, se excreta en las heces en forma intermitente. El muestreo seriado aumenta la sensibilidad de la prueba. La oveja se ha electrizado al escuchar que varios mamíferos podrían alojarla y toda una familia, abuelos, padres, nietos, podrían padecer los efectos causados por la giardia, como dice el anuncio, coma frutas y verduras, lávese bien las manos. La mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Después de un parpadeo volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el doctor Guillermo Foladori sobre los riesgos y oportunidades que abre la revolución nanotecnológica, la revolución de la ciencia y tecnología de lo más pequeño. Como rayo diminuto con tintes verdes y dorados para iluminar polvos nanotecnológicos, estamos de regreso en la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Guillermo Foladori, coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt y coeditor de una serie de libros sobre nanotecnologías en América Latina, quien nos advierte, por un lado, de la necesidad de que estos conocimientos no tan solo beneficien a unos cuantos y por el otro, que estos polvos diminutos no se vuelvan parte de la contaminación ambiental que daña nuestra salud. Estamos hablando pues de una especie de contaminación nanotecnológica que puede darse y toxicidad nanotecnológica que no estaba en el panorama en términos regulatorios. Hay dos tipos de implicaciones, porque los riesgos toxicológicos, ya sea a la salud humana o a los ecosistemas, es una cosa. Otra cosa distinta son las implicaciones sociales. Por ejemplo, el tema del empleo, el tema de la capacitación de la fuerza de trabajo, el tema del movimiento de la población en busca de estos lugares donde puede haber más atracción de trabajo o menos. En fin, hay un montón de problemas desde el punto de vista jurídico también. Entonces, estos temas deben de ser abordados, obviamente por el Estado. Entonces, es un problema muy serio esto, porque, como decía Pepe correctamente, en el futuro tenemos una nueva contaminación, porque todas estas nanopartículas, tarde o temprano, terminan en los ríos, en el aire, se mueven, o sea, terminan siendo residuos. Esas cosas que están pegadas a los materiales o a los bienes que uno compra, en el fondo terminan en basurales y se van desprendiendo con el tiempo y con los efectos de otros químicos con los que tocan y con los efectos del sol, de la lluvia, del viento, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que esos nanomateriales no es basura que se vaya a recolectar con la campanita. Esto no se encuentra por ningún lado y no se puede a veces ni siquiera filtrar. Y para no hablar de los problemas que podríamos tener también a nivel de la invasión de nuestra privacía, porque estamos hablando de que estas nanopartículas prácticamente pueden estar de una manera omnipresente en nuestras vidas, violando los espacios privados. Y el problema entonces es cómo conciliar el avance de la tecnología con las libertades de la sociedad. Ciertamente, esto es un tema inmenso. Este fue uno de los primeros críticas que se hicieron a las nanos, porque se pueden hacer todo tipo de observación de la población sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie se entere. De hecho, hoy en día se hace. La inteligencia artificial trabaja todo esto y se aplica en la industria militar en forma sostenida, ¿verdad? Ya se ha aplicado, se ha aplicado en las guerras. En Oriente es muy común eso y hay muertos y demás por fallas en la inteligencia artificial de la supervisión y del registro de la gente o de los enemigos, diríamos. Entonces, esto es un problema muy serio, ¿no? Muy, muy serio. Y infelizmente, pues no hay mucha preocupación. Y finalmente, de ahí la importancia de esta investigación que trata de colocar en la agenda pública la necesidad de reflexionar sobre los alcances de estas tecnologías, pero también los riesgos y las posibilidades. Las dos cosas al mismo tiempo. En China hay una palabra que plantea al mismo tiempo, riesgo y oportunidad. Y eso es lo que estamos viendo con la nanotecnología. De verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, estimado Guillermo. Muchas gracias, el placer es mío y hasta otra oportunidad. La revolución nanotecnológica del siglo XXI es sin duda uno de los temas de frontera de la ciencia. Y por ello, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es que los resultados de estas investigaciones de vanguardia se traduzcan efectivamente en mejorías en la calidad de vida que cuidemos, que no dañen nuestro entorno y que sirvan para atender nuestras necesidades sociales. Agradecemos la presencia de Guillermo Foladori en La Oveja Eléctrica. Y ya que estamos hablando de la importancia de compartir conocimiento, también es importante compartir la sonrisa de la inteligencia del canto con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, tú sabes que este espacio es un espacio para honrar la memoria y la creatividad. Claro, y además es un espacio de ida y vuelta como un palíndromo. Por eso hoy quisiera aprovechar este espacio para mandarle un mensaje cósmico a un buen amigo que dejó este plano hace poco tiempo, Gilberto Prado Galán, y que dedicó su vida y su talento mental para crear palíndromos. Estas palabras que se leen al igual al derecho que al revés. Así que vamos a cantar una canción con puros palíndromos y si luego pudiéramos escucharla de reversa, diríamos exactamente lo mismo. ¿Te parece? Genial. Venga. Anitta la balatina Reconocer, 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 reconocer la ruta natural, la ruta natural, la ruta natural, la ruta natural. ¡Suscríbete! Reconocer, reconocer, reconocer la ruta natural, la ruta natural, tan, tan. Dedicada al buen Gilberto Prado Galán. Muchas gracias. ¡Suscríbete!